Para empezar a tiempo. Bien, nuevamente, buenos días o buenas tardes a todas y a todos, a las representaciones también de la sociedad civil y del Estado, a quienes nos acompañan aquí y a quienes nos siguen por internet. La tercera y última audiencia de esta mañana en esta sala, también referida a Colombia, tiene por título Derechos Humanos y Seguimiento del Acuerdo de Paz en Colombia. Me acompañan en la mesa, ya he presentado en las sesiones anteriores a la comisionada Antonio Rijola y al comisionado Joel Hernández, a mí mismo. Nos acompaña también el señor relator especial para la libertad de expresión, Edith Olanza. Ahora, reiterando entonces nuestra bienvenida, esta audiencia tiene entre las organizaciones de la sociedad civil presentes a la Comisión Colombiana de Juristas, al colectivo de abogados José Álvaro Restrepo, a la Comisión Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, a la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, a la Corporación Jurídica Libertad, a la Corporación Jurídica Gira Castro, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Reiniciar y creo que no me olvido de nadie. Como ustedes ya saben, habrá una primera intervención de hasta 15 minutos de cada una de las partes y luego de la intervención y participación nuestra, el resto del tiempo lo destinaremos a sus intervenciones finales, reiterar también el pedido de que la persona que hace uso de la palabra o que preside la delegación se presente o presente a los integrantes o a quien hace uso de la palabra para efectos de la identificación en la grabación y, bueno, que yo avisaré cuando falte el 5, 3 y 1 minutos a cada intervención. Entonces, doy la palabra para esta intervención inicial de las organizaciones de la sociedad civil hasta por 15 minutos. Adelante, por favor. Buenos días, señora comisionada y señores comisionados. Un saludo a la ilustre delegación estatal, a los asistentes del público y a quienes siguen esta audiencia de Colombia. Mi nombre es Bayrón Góngora, de la Corporación Jurídica Libertad, además de las organizaciones que el comisionado de Giraguré ha mencionado, también nos acompañan hoy en la mesa a la organización Cisma Mujer y CODES. Y en esta audiencia pretendemos hacer un seguimiento a la implementación normativa del Acuerdo Final para la Paz Estable y Duradera, sustituto entre el Gobierno de Colombia y las FARC. Una vez más acudimos ante ustedes, señores comisionados y señora comisionada, para expresarle la grave situación que materia de agresiones y atentados contra la vida de los líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos se viene presentando en nuestro país, sin que las medidas implementadas por el Gobierno Nacional logren mitigar esta grave situación. En el año 2017, la Honorable Comisión expresó en su informe y seguimiento de recomendación de país, su especial preocupación por el alto número de ataques a defensores de derechos humanos, con un saldo a la fecha de aprobación del informe de 52 muertos. En el primer trimestre del año 2018, el informe elaborado por el programa Somos Defensores llamó la atención por el incremento desproporcionado de los asesinatos de líderes sociales, los cuales llegan al punto de duplicar el número de casos registrados en igual periodo del año 2017, pasando de 26 a 46 casos, lo que representa un incremento del 130%. En materia de defensoras, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el año 2017, cada 26 días fue asesinada una lideresa, lo que representa un incremento de ataques del 250 respecto del año anterior. Conforme a la información reportada por la Defensoría del Pueblo, de 143 defensoras en riesgo que acompañó la entidad entre enero de 2016 y octubre del 2017, el 16,7% fueron víctimas de violencia sexual. La política de priorización de las investigaciones por los homicidios de los líderes sociales, adelantada por la Fiscalía General de la Nación, ha logrado la captura de varios autores materiales. Sin embargo, no se ha avanzado hasta establecer los patrones comunes entre los crímenes, la sistematicidad y las estructuras criminales detrás de las muertes. Los casos ocurridos hasta el 2016 continúan con un nivel de impunidad del 90% y en la del 2017 sólo hay avances procesales en el 30% de los casos. A pesar de que la Fiscalía General ha expresado que cuenta con indicios de la sistematicidad de los crímenes, llama poderosamente la atención las afirmaciones del Ministro de Defensa en el sentido de señalar que los asesinatos contra defensores y defensoras obedecerían a líos de faldas. En reunión sostenida en diciembre del año 2017 entre el Gobierno Nacional y delegados de las organizaciones que hacen parte de la Mesa Nacional de Garantías, el señor Vicepresidente de la República se comprometió a que el Gobierno se retractaría públicamente de tales afirmaciones. Sin embargo, no sólo no lo ha hecho, sino que el Ministro de Defensa las ha ratificado. En atención a esta problemática y en cumplimiento de los acuerdos de paz, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 660 de abril del 2018 que pretende construir un programa integral de seguridad y protección para comunidades y organizaciones de los territorios. Sin embargo, preocupa que en esta norma se delegan los entes territoriales la protección de las comunidades a quienes se le asigna la labor de formulación y ejecución de los planes. Y en segundo lugar, que se desconoce un mandato importante de los Acordos de Paz que es fortalecer las organizaciones sociales en los territorios. Este decreto es de suma importancia para lograr la protección de las comunidades, las cuales siguen reclamando al Ministerio del Interior, como lo ha hecho el Movimiento Ríos Vivos, para que ponga en marcha el Plan de Protección y Protección Colectiva del Movimiento. Mientras tanto, los integrantes de la Organización Social Ríos Vivos continúan siendo víctimas de hechos como le ocurrió el día de ayer cuando fue asesinado uno de sus integrantes, el líder Luis Alberto Torres Montoya. Hace tan solo seis días había sido asesinado otro de los líderes, el campesino y barequero Hugo Albeiro, Jorge Pérez. Ante el riesgo inminente en la vida y la integridad de los líderes sociales, la pasada semana el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, dos organizaciones de Derecho Humano solicitantes de esta audiencia y dos congresistas, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derecho Humano solicitud de medidas cautelares en favor de 389 integrantes de la Cumbre Algararia Étnica y Popular y de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapoli y Marihuana, Cocán. Aunado a esta situación, el alto comisionado de Naciones Unidas en Colombia expresó su preocupación por el asesinato de 14 personas en contextos de protesta social. En igual sentido, la Honorable Comisión ha manifestado su preocupación en el informe de seguimiento de recomendaciones del país del año 2017 por la represión de la protesta social por la fuerza pública del Estado con excesivo uso de la fuerza. Queremos llamar la atención en que durante el presente año se continúa la tendencia de criminalización de la protesta social, que la implementación del nuevo Código Nacional de Policía y el involucramiento del Ejército Nacional en la atención de las manifestaciones continúan generando graves índices de personas lesionadas, detenidas de manera arbitraria y asesinadas. Uno de los casos más recientes es el del líder indígena del resguardo en Veracatío del 18 del municipio de Quibdó, Elías Artec y Abitucay, y el cual fue asesinado por un miembro del Ejército Nacional en desarrollo de las protestas pacíficas que realizaban exigiendo al gobierno departamental el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la asignación de profesores para las escuelas. En segundo lugar, queremos llamar la atención sobre la falta de voluntad política del Estado de tramitar con celeridad y respeto a los estándares nacionales e internacionales de derechos de las víctimas, todas las normas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas dentro de los acuerdos de paz. Ausencia de los congresistas de los debates generando la necesidad de citar nuevas sesiones como consecuencia de la falta de quórum. Establecer como prioritarios otros proyectos de ley por encima de los proyectos derivados del acuerdo, mantener un bloque político frente a proyectos normativos como el caso de la reforma política y no remitir a la Corte Constitucional la documentación completa de los proyectos de ley aprobado para que no pueda darse el trámite a la revisión constitucional como ocurre actualmente con la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, han sido algunas de las estrategias utilizadas para entorpecer la implementación legislativa de los acuerdos. Afirma el Observatorio de Seguimiento del Acuerdo de Paz que a la fecha sólo se ha implementado un 18,3% de las normas necesarias para visualizar los acuerdos y los compromisos. Queremos destacar que en el punto 6 de los acuerdos de paz se enlistan 11 proyectos normativos priorizados, de los cuales sólo lograron ser aprobados 2 durante la vigencia del procedimiento de vida rápida. Igualmente, normas de vital importancia para los derechos humanos, la participación y los derechos de las víctimas no fueron presentados como, por ejemplo, la reforma a la Ley de Víctimas y Ley de Tierra, Ley 1448 del 2011 y el Estatuto de Participación Ciudadana, que en la versión concertada con la sociedad civil tenía importantes previsiones con relación a las garantías para el desarrollo de la protesta social. También queremos llamar la atención sobre la falta de aprobación en el Congreso de las 16 curules especiales para las víctimas. Si bien en este momento existen tres proyectos en curso al respecto, lo cierto es que en las pasadas elecciones las víctimas no pudieron participar. Cedo la palabra a mi compañera Yomara Ortegón. Muy buenos días, señora comisionada, señores comisionados, señor relator, agentes del Estado colombiano. En esta audiencia, las organizaciones solicitantes queremos llamar la atención sobre la importancia de la implementación del Acuerdo de Paz para el mejoramiento de la situación de derechos humanos en Colombia, tanto a nivel de derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, particularmente de los habitantes de zonas rurales que pueden verse impactados positivamente si se implementa de manera adecuada el Acuerdo de Paz. El cese bilateral pactado antes de la suscripción del Acuerdo de Paz, la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil de más de 11 mil excombatientes de la guerrilla FARC, han significado un progreso significativo en materia humanitaria, de acuerdo con estudios de organizaciones como CERAC, por lo menos se han salvado 3 mil 800 vidas a raíz del Acuerdo de Paz. Esto nos parece una razón suficiente, necesaria y más que significativa para apoyar el Acuerdo de Paz, para seguirlo implementando y para exigir que se profundicen los compromisos allí acordados. Desafortunadamente, tal como lo señala la Comisión Interamericana en el capítulo quinto de su último informe anual, persisten factores que ponen en riesgo la implementación del Acuerdo de Paz y en consecuencia la situación de derechos humanos en Colombia. Uno de ellos al que nos hemos referido históricamente como uno de los factores de mayor riesgo para el derecho a la vida, es la persistencia del paramilitarismo. A pesar de que el Estado colombiano insiste en negar la existencia del paramilitarismo, organizaciones han documentado que existen grupos paramilitares en por lo menos 28 de los 32 departamentos que tiene Colombia. Esto es una cifra muy alta y existen por lo menos cinco departamentos en los que más del 50 por ciento de sus municipios tienen esta presencia. Debemos señalar adicionalmente que en estos municipios se han cometido cerca del 33 por ciento de los asesinatos contra defensores y defensoras de derechos humanos. Las Plataformas de Derechos Humanos y Paz presentamos la semana pasada al Gobierno Nacional un documento que vamos a entregar a la Comisión Interamericana donde hacemos una caracterización de estos grupos paramilitares y los efectos de sus actuaciones sobre el Acuerdo de Paz. Quisiéramos destacar dos elementos importantes de ese informe. Uno, que los grupos paramilitares son responsables de la mayoría de violaciones al derecho a la vida de defensores y defensoras de derechos humanos. De 570 homicidios que se han cometido en los últimos cinco años, un 57,8 por ciento de esos homicidios atribuyen a estos grupos. Igual sucede con las amenazas. El año pasado se estima que cerca del 76 por ciento de las amenazas son atribuibles a estos grupos, que equivalen a 283 agresiones contra líderes y lideresas sociales. Igualmente, quisiéramos llamar la atención sobre la persistencia de nexos entre fuerzas armadas documentadas en algunas regiones del país que conoce la Comisión Interamericana, como es el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el municipio de Tierra Alta en Córdoba y también la Comunidad de Jiguamiandó. La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la presencia de grupos paramilitares en casi todo el departamento del Chocó y creemos que las medidas que se han adoptado no son suficientes. Uno de los órganos que crea el Acuerdo de Paz, que creemos de mayor importancia, es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Este órgano, muy importante por su presencia de alto nivel y por las facultades que tiene entre ellas formular la política pública de prevención y desmantelamiento de estos grupos, no ha sido tan efectivo y también podemos entregar un informe a la Honorable Comisión sobre la valoración que se tiene. De acuerdo con cifras del Gobierno Nacional, queremos también llamar la atención sobre el aumento de las disidencias de los excombatientes FARC que se han vuelto a reintegrar a grupos armados. Nosotros creemos que estamos hablando de cerca del 7% de personas que se han vuelto a reintegrar a los grupos, es una cifra que puede aumentar, pero también creemos que está en las manos del Gobierno Nacional prevenir que siga aumentando estas disidencias. ¿Cómo? Pues a través del adecuado cumplimiento del Acuerdo de Paz, de la adecuación de los programas de incorporación social y económica, de la resolución de la situación jurídica de más de 600 integrantes de FARC que todavía continúan en cárceles y a quien no se les ha aplicado la Ley 18-20-2016. Queremos llamar la atención sobre el asesinato, de acuerdo con cifras de la Fiscalía, de más de 40 excombatientes FARC en los últimos años. La Fiscalía señalaba el día de ayer que este año han sido ya asesinados 22 excombatientes, lo cual nos dice que todavía no se han implementado las medidas necesarias para garantizar la adecuada incorporación de estos grupos a la vida civil. Para finalizar, y teniendo en cuenta el tiempo que nos queda, que tenemos en nuestras cuentas, tenemos un poco más de tiempo, pero… Sí, un poco más de un minuto. Para finalizar, quisiéramos llamar la atención sobre la captura de Jesús Antrich, quien había sido designado como representante a la Cámara por el Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Jesús Antrich fue detenido hace más de un mes, se encuentra en huelga de hambre, fue detenido con fines de extradición, pero todavía no se conocen las pruebas. Hemos señalado públicamente organizaciones de derechos humanos, organizaciones que trabajan por la paz, que es importante que se garantice el debido proceso, que se verifiquen las condiciones humanitarias y de seguridad en su detención, pero sobre todo, y es algo en lo que queremos insistir a través de la Comisión Interamericana, que la Jurisdicción Especial para la Paz tome conocimiento del caso, como quedó contemplado en el Acuerdo de Paz. Igualmente, queremos señalar, como lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en seguimiento al caso de la masacre de Mapiripán, que la extradición puede poner en riesgo los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y la reparación. Es por eso que solicitamos a la Comisión que, teniendo en cuenta este estándar establecido por la Corte en agosto de 2009, se dirija al Estado colombiano para que, antes de tomar cualquier determinación, pueda tener en cuenta los efectos de una decisión como esas, no solamente en el proceso de paz mismo, que puede restar credibilidad y legitimidad entre los propios excombatientes a la palabra empeñada por el Estado colombiano, sino también a los derechos de las víctimas. Creemos que el Acuerdo de Paz está en riesgo. Solicitamos a la Comisión acompañar a Colombia a resguardar lo acordado, monitorear la correcta implementación de los acuerdos, cumplirle a los excombatientes, procurar la realización y centralidad de los derechos de las víctimas, garantizando su participación en todas las fases del proceso. Tal como lo señala el Observatorio para la Implementación de los Acuerdos de Paz, en Colombia se ha avanzado en la terminación del conflicto armado. Ahora falta avanzar en la consolidación de una paz estable y duradera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La palabra ahora para el Estado, señor embajador. Honorable señor presidente, honorables señores comisionados, les habla Álvaro Sandoval, director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores. La delegación de Colombia, deseamos señalar ante todo, comparece esta audiencia de muy buena fe, pero desea expresar su inconformidad por las falencias procedimentales que mediaron al momento de la convocatoria de esta audiencia. Como quiera que el Estado colombiano, no obstante que la petición formulada, data de fecha 9 de marzo de 2018, fue recibida solamente el 4 de mayo del presente año por el Estado colombiano. A su turno me dio una adición por parte de los distribuidos peticionarios con fecha del 6 de mayo, que sólo fue notificada el 7 de mayo al Estado colombiano. No obstante ello, de muy buena fe, reiteramos, concurrimos considerando la relevancia del tema y, por supuesto, las instituciones concernidas no todas se encuentran presentes porque el desconocimiento del objeto de la audiencia impidió los trámites procedimentales correspondientes para el efecto. En lo sustantivo, señores, señor presidente, señores comisionados y distinguidos peticionarios, los derechos humanos y seguimiento del Acuerdo de Paz en Colombia aluden a uno de los temas más trascendentales en la historia nacional y podríamos decir también de incidencia regional. Como quiera que el acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera no sólo ha sellado más de cinco décadas de conflicto armado interno que se extendieron incluso y tuvieron repercusiones regionales, sino que ya consolidan una situación de posconflicto que nos augura retos y desarrollos significativos, pero que a su turno ya son evidentes los efectos positivos del mismo. Como quiera que sólo transcurridos 18 meses después de la firma de este insigne instrumento ya se islumbran resultados ostensibles, como quiera que miles de familias ya residen en sus territorios sin el temor de la muerte que les asediaba durante el penoso conflicto armado interno. Se evidencia además la reducida tasa de homicidios. En el caso de Colombia, en 2018 alcanzó la más baja en 42 años, lo cual es muy significativo. Ya se avizora un entorno propicio para que los derechos no solamente civiles y políticos, sino económicos, sociales y culturales se puedan llevar a efecto. Por supuesto, el Estado colombiano es consciente de los enormes desafíos, retos que nos aguardan no sólo como Estado, sino como sociedad toda, como nación. No es un compromiso solo del Estado, es un compromiso del Estado-Nación colombiano, que involucra al Estado, a sus autoridades, pero también a la sociedad civil, a la nación. En ese sentido, y por la importancia que el Estado colombiano le concede a la implementación efectiva integral del Acuerdo de Paz, se celebró en febrero de 2018, con motivo del periodo de sesiones extraordinario de la ilustre Comisión Interamericana de Derechos en Colombia, el acuerdo de cooperación entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y la República de Colombia para la implicación y difusión de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Este insignio instrumento se suscribió con la presencia del señor Presidente de la República y tiene como cometido esencial el acompañamiento de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la efectiva e integral implementación del Acuerdo de Paz. A efectos de procurar información adicional al respecto, me permito ceder la palabra a la distinguida viceministra de Promoción de Justicia, señora Marcela Zuluaga. Gracias. Honorables comisionados, respetados peticionarios, conforme a lo que explicó el señor embajador, vamos a continuación a permitirnos hacer un recuento de cómo se encuentra el proceso de implementación del proceso de paz en la actualidad, recogiendo diversos pronunciamientos del señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en especial el balance realizado al término del Gabinete de Postconflicto del pasado 30 de abril, donde fue la oportunidad de poder analizar cada uno de los puntos de implementación del acuerdo. Ello, además, mostrando los avances y dificultades conforme al acompañamiento que viene haciendo el Instituto CROC de la Universidad de Notre Dame, que es el instituto acordado por las partes para monitorear el avance del proceso. Esta prestigiosa institución ha señalado que el Acuerdo de Paz Colombiano es uno de los acuerdos mejor diseñados que se hayan firmado nunca y que la durabilidad y sostenibilidad de la paz depende de la calidad de la implementación. También ha destacado el Instituto, que es un análisis objetivo del proceso de paz en Colombia, parte de su comparación con otros acuerdos de paz realizados en el mundo. Esto es precisamente lo que ha hecho esta organización en un documento que anexaremos a la Comisión. En cuanto a la reingeniería institucional, el Estado colombiano hacia la solución del conflicto ha tenido estos resultados. Respecto a la parte legal, fundamentalmente, de los acuerdos se aprobaron seis reformas constitucionales. Solamente falta una, lo pusieron de presente los peticionarios, la circunscripción especial para las víctimas, que ya está nuevamente en curso en el Congreso. Se aprobaron 42 leyes, incluyendo los decretos ley, 53 decretos y diversas resoluciones, así como dos directivas presidenciales, todas indispensables para la implementación de los acuerdos. Estas reformas constitucionales fueron aprobadas por el Congreso y, le reitero, la de las víctimas se encuentra en su trámite. Ya se han revisado por la Corte Constitucional el 76% de las normas y, de eso, el 91% de las normas realizadas han tenido, han pasado satisfactoriamente el examen de exequibilidad de la Corte Constitucional. Faltan siete leyes, las cuales están sortiendo el trámite en el Congreso, con mensaje de urgencia y, en especial, la del procedimiento de jurisdicción para la paz, con mensaje de urgencia y de insistencia. En el Congreso se está tramitando la de bandas criminales, la de pequeños cultivadores, la de procedimiento de la JEP, como las normas más urgentes en este momento en la agenda legislativa del Gobierno. La Corte Constitucional avaló el Acto Legislativo 02 del 2017 y blindó jurídicamente el Acuerdo para la Paz por tres periodos presidenciales. De igual manera, se creó una nueva institucionalidad para la construcción de la paz. Se crearon o modificaron 16 instituciones. De ello, cabe resaltar que ya hoy están en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto del Conflicto y la Comisión para el Esclamecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Se crearon 14 mecanismos e instancias desde el Gabinete de Postconflicto hasta la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación. Se han construido unos indicadores que permiten mostrar los resultados del proceso de paz alcanzados hasta la fecha y de ello es que vamos a hablar a continuación. Respecto a la desmovilización y la dejación de armas, esta ha sido una de las más efectivas frente a cualquier otro proceso de desarme y desmovilización presentado en el mundo entero, como lo ha acreditado el mismo Instituto CROC, al comparar la desmovilización llevada a cabo en Colombia con otras desmovilizaciones en el mundo. Se debe resaltar que en Colombia la dejación de armas se demoró nueve meses, fueron entregadas 8.994 armas, 72 depósitos están en proceso de extracción, es decir, se entregó más de un arma por combatiente. Otro aspecto importante de la implementación de los acuerdos es el desminado. A la fecha llevamos 225 municipios declarados libres de sospecha de minas, de los 675 que están identificados como contaminados. Esto le ha cambiado la vida a más de 2.4 millones de personas que hoy pueden caminar sin pisar una mina. Y estamos en este momento desminando 232 municipios adicionales. En este proceso incorporamos 187 excombatientes que están formados ahora para este proceso de desminado. Y esto ha sido hecho de forma eficiente. Este gobierno ha limpiado minas por 4 millones de metros cuadrados en 20 meses. Respecto a la seguridad, la presencia del Estado en zonas que antes ocupaban los alzadores de armas resulta fundamental. 345 mil integrantes de la fuerza pública han sido orientados a 652 municipios priorizados con este fin. Un resultado tangible de la implementación es que hoy Colombia tiene la tasa de homicidio más baja de los últimos 42 años y la cifra más baja de secuestros desde que hay estadísticas. Por otro lado, uno de los puntos del acuerdo esenciales es lo de cultivos ilícitos. ¿Qué se ha hecho en esta materia? Tenemos dos estrategias. Una son las hectáreas erradicadas forzosamente. Desde el año pasado en enero a hoy, la fuerza pública ha erradicado 64 mil hectáreas. Por otro lado, está el programa de sustitución voluntaria. Se han firmado acuerdos con 69 mil familias. Este proceso se está verificando por parte de las Naciones Unidas. Para mil finales del mes de mayo, se espera tener 94 mil hectáreas arrancadas, 30 mil a través del programa de sustitución voluntaria, sumadas a 64 mil erradicadas por la fuerza pública. La Agencia para el Desarrollo Rural estará encargada y va a ser la que va a coordinar toda la asistencia técnica a los campesinos para que comiencen a reemplazar los cultivos ilícitos por cultivos lícitos, proyectos alternativos viables y sostenibles. Varios técnicos ya están en terreno entrando en contacto para proyectos con la Federación de Cacahoteros, la Federación de Cafeteros, entre otros. Frente a las víctimas, en situaciones relevantes, desde la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra, se han logrado 8.6 millones de víctimas registradas, 7 millones de solicitudes atendidas por unidad de víctimas, 1.8 millones de personas son hoy beneficiarias de programas de generación de ingresos, 1.5 millones de víctimas han sido atendidas con el Programa de Indemnización Administrativa y Recuperación Emocional, Física o Mental. 300.000 hectáreas han sido devueltas a sus legítimos propietarios y 500.000 más están en manos de los jueces. Reconocemos que hace falta mucho, como dicen los peticionarios, pero lo hecho es un resultado excepcional producto de un esfuerzo monumental. Por ejemplo, en cuanto al acceso a tierras, el esfuerzo ha sido importante. El acuerdo prevé la legalización de 7 millones de hectáreas en 10 años, ya se han legalizado 1.5 millares de hectáreas. Si se mantiene este ritmo, se sucumbrirá con lo acordado en tan solo cinco años. El acuerdo también prevé incorporar 3 millones de hectáreas al Fondo Nacional de Tierras. La meta es exterminar este gobierno el 7 de agosto, con 500.000 hectáreas incorporadas, hoy llevamos 250.000. Los llamados programas de desarrollo con enfoque territorial son la hoja de ruta para 170 municipios en los próximos 10 años. Para llegar a las zonas más afectadas del conflicto, se han implementado programas en vías terciarias, en pequeñas obras y en unos recursos adicionales de regalías que permita transformar la zona en saneamiento urbano, educación, energía y salud. Desde luego la reincorporación de los excombatientes a la vida civil, a la vida política y a la democracia y su participación política es un punto esencial. El partido político de las FARC está oficializado y participaron en las primeras elecciones. Incluso 73 candidatos del partido participaron en las mismas y estas fueron las elecciones más tranquilas en Colombia en los últimos 60 años. Ni un solo puesto de votación fue trasladado por cuestiones de seguridad. Cuanto a las cifras de reincorporación de los excombatientes, son las siguientes. Hay 12.518 miembros de las FARC acreditadas, se les está entregando una cuota de sostenimiento relativa al 90% de un salario mensual y el 97% de estos excombatientes se encuentran registrados y están bancarizados y el 96% ya hoy se encuentran afiliados al sistema de salud. Respecto a las disidencias, punto que es fundamental para el gobierno, se ha dicho que había un retorno máximo de excombatientes a la delincuencia, lo cual no es cierto. Hay que tener en cuenta que hoy los excombatientes no tienen que estar concentrados en los espacios territoriales, por ello muchos han regresado a sus municipios de origen. De acuerdo con la información que se tiene en el Estado, respecto a la conformación de bandas criminales, la gran mayoría de los nuevos integrantes de estas bandas son resultados de procesos de reclutamiento forzoso y no de regresos de excombatientes a la criminalidad. Por último, vale la pena resaltar la implementación del Plan Marco de Implementación del Acuerdo, que tiene metas claras y financiación para los próximos 15 años, con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional. En todo este proceso, insistimos, se ha creado sistemas de gestión, de medición y puntos claros para hacerle seguimiento a cada uno de ellos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relojó su apoyo a este proceso el pasado 19 de abril. Entendemos que las expectativas y preocupaciones por el avance del proceso son amplias. Ha de tenerse en cuenta que nos hemos dado 15 años para cumplir con los acuerdos. Ya se avanzó en el desarme, la desmovilización y la reincorporación de la vía política, pero falta más. Tenemos que seguir desarrollando el sistema de la jurisdicción especial y llevar el desarrollo social a las zonas donde durante décadas no hubo presencia del Estado. Tenemos que avanzar con mayores esfuerzos en la coordinación, articulación y la lucha implacable contra cualquier asomo de corrupción que pretenda afectar los recursos de la paz. Otro de los grandes desafíos, y también lo mencionaron los peticionarios, es la compleja tarea de prevenir y proteger a los líderes sociales. Esto constituye un reto fundamental. Se han aprobado varios instrumentos para enfrentar este desafío. Un reforzamiento a la Fiscalía General de la Nación, nuevas directrices de investigación, sistemas de alertas tempranas, planes especiales de seguridad. Es de resaltar el trabajo realizado en los últimos meses, como la expedición del Decreto 2078 sobre la Ruta Colectiva de Protección y el Decreto 660 de 2018 sobre el Programa de Protección a las Comunidades. El Gobierno no detendrá sus esfuerzos para garantizar la protección de los líderes y las defensoras y defensores de los derechos humanos, así como evitar la impunidad de los responsables por estos delitos. Quiero terminar esta intervención citando las palabras expresadas por el señor Presidente de la República. Nunca se dijo que la paz y la reconciliación fueran fáciles, pero es el único camino sensato para los colombianos. Hoy estamos en presencia de avances significativos y los innumerables desafíos que vamos a superar. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a pedir a mis colegas que me permitan en este caso empezar yo haciendo la intervención como la Tropa Colombia y también de defensores de derechos humanos. Muy puntualmente veo por lo menos dos asuntos centrales para mi preocupación. De un lado, bueno, según entiendo el cumplimiento y la ejecución, implementación del proceso del acuerdo de paz, supone la aprobación de un conjunto de normas, leyes. Se había establecido una etapa prioritaria inicial, creo hasta 12 meses, un denominado fast track. Hemos escuchado a los peticionarios decir que estiman que no se ha cumplido con esta aprobación normativa por diversos actos o conductas imputables, esencialmente al accionar parlamentario o gubernamental. Dicen que no más del 20% del lado del Estado nos han dado cuenta, al menos en el plano constitucional, al parecer de un porcentaje mucho mayor para dejar de tener una discrepancia de porcentajes y cifras. Quizás si la sociedad civil nos podría explicar qué normas, por ejemplo, consideradas fundamentales para la implementación del acuerdo, no han sido aprobadas o están pendientes de aprobación. Y claro, cabe preguntarse, ¿ya ha vencido este plazo del fast track que viene? La producción de normas o actos legislativos, bueno, involucran bastante al Congreso y al gobierno. Bueno, las elecciones presidenciales están en camino, pero entiendo que el Congreso ya está establecido. Me gustaría, seguramente eso es más fácil para la sociedad civil que para el Estado, cómo vislumbra esa situación, composición del Congreso en cuanto al cumplimiento, la continuidad o la dinamización del cumplimiento de los acuerdos de paz en el plano normativo. Y por último, sí se ha recalcado acá, y el propio Estado también lo reconoce, y la sociedad y la opinión pública también, la alarmante situación de asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos que ha motivado, desde el caso de la Comisión, preocupación, comunicado, porque las cifras son altas. Y debemos presumir que estos asesinatos no provienen, o no provienen esencialmente, de agentes estatales. Y que es más o menos conocido que luego del acuerdo de paz, el retiro, la desmovilización de la FARC, ha dejado un territorio donde siguen actuando o han reactivado su acción grupos paramilitares, grupos delincuenciales, ilegales, o denominadas autodefensas. Sería bueno saber, ante la terrible y fría constatación de estos asesinatos, qué está haciendo o qué piensa hacer el Estado para conjurar esta situación. Porque una es el mecanismo de protección personal o mecanismos colectivos de protección a los defensores de derechos humanos, pero otro también es un accionar frente a quienes perpetran estas agresiones. Entonces, saber qué se está haciendo para ello, entiendo que hay esquemas de protección a personas, hay un mecanismo respecto a defensores de derechos humanos, también entiendo que a periodistas, pero viene siendo claro que en ciertas áreas y respecto a ciertas personas, particularmente los defensores o defensores de derechos humanos, esto no está alcanzando o no está funcionando. Tenemos información, por ejemplo, creo que hay más de 6 mil y pico de personas, objeto de protección. Claro, esta lista podría seguir interminablemente, pero al ser más grande obliga a pensar en mecanismos no sólo individuales, no es lo mismo, ustedes lo saben mejor que yo, lo que significa la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en áreas urbanas o en ciudades de lo que puede ser en áreas rurales, donde la presencia del Estado o de las fuerzas o de las personas encargadas de la protección es menor. Muchos de los esquemas de protección no funcionan en zonas rurales, allí poco o nada sirven los carros blindados. Entonces, se dice también que podría no haber un reparto equitativo en estas asignaciones de seguridad, que muchos personajes políticos o otras autoridades tendrían exceso de protección, quizás más de la que necesitan, y que muchos de los defensores y defensores de derechos humanos que están más expuestos a estos no la tienen o la tienen muy insuficiente. Entonces, me gustaría escuchar sobre todo del lado del Estado, y si hay propuestas de la sociedad civil, también cómo podríamos efectivizar mecanismos de protección individual o mecanismos colectivos de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos, cuyo índice de asesinatos es realmente alarmante. ¿Ofrecería la palabra, Antonia? Gracias. Yo primero agradecer la información que se nos ha brindado. Me parece muy importante esta audiencia para hacer un seguimiento, un acuerdo que es bastante pequeño en edad, más allá de la cantidad de años que demoró, y por lo tanto tiene un conjunto de desafíos y complejidades que no deben ser nada fáciles de enfrentar, y en ese sentido quizás solicitar tanto a los peticionarios como al Estado de hacer de esta audiencia de seguimiento quizás un ejercicio habitual, no sé si anual, estoy pensando, pero me parece bien importante porque es una manera también para nosotros como la Comisión, más allá del monitoreo permanente que tenemos que hacer, es importante porque visibiliza no solo el tema Comisión y Sociedad Civil y Estado colombiano, sino también para las Américas y la región. Yo siguiendo un poco las preguntas que ha hecho Francisco, efectivamente uno de los temas más preocupantes, cierto, en las amenazas y asesinatos a defensores, ustedes mencionaron la Comisión Nacional de Garantía de Seguridad, dijeron que tienen un informe que sería bien interesante que nos lo hayan llegado, a mí en lo personal y no me cae la menor duda que Francisco que es relator de defensores le interesa, y quisiera preguntar un poco más cómo funciona, yo desconozco esta Comisión exactamente las facultades, cómo funciona y eventualmente lograr entender si por esa vía se pueden tomar medidas para fortalecer o no, conocer un poco la opinión tanto de los peticionarios como del Estado. Y la otra situación que señaló Sociedad Civil que es preocupante es el aumento de la disidencia de los combatientes de las FARC, y ahí preguntarle al Estado si hay medidas concretas, bueno, señalar un conjunto de medidas, pero si hay otras medidas que ustedes estén pensando sobre ese tema, porque lógicamente si eso sigue en aumento son una piedra angular del acuerdo y por lo tanto es un tema importante que hay que enfrentar. Y el Estado mencionó el acuerdo de cooperación que se firmó, cierto, en Bogotá y más bien reiterar la disponibilidad de la Comisión en su conjunto y las distintas unidades y relatorías para lo que requieran tanto los peticionarios como el Estado de parte nuestra. Muchas gracias, Antonia. Comisionado Joviel Hernández. Gracias. Gracias, presidente. Empiezo por felicitar a los peticionarios por traer este tema a nuestra agenda y agradecer a los representantes del Estado por este diálogo franco, a pesar de la premura de las notificaciones que se hayan hecho, me parece que era importantísimo que viniesen como lo han hecho, con transparencia, con apertura, para conocer las preocupaciones de la sociedad civil. Empiezo por hacer un reconocimiento al Estado-Nación de Colombia, hago mías esta expresión que usó el director de Derechos Humanos, porque efectivamente el Acuerdo de Paz de Colombia es un acuerdo cuyo mérito es para todo Colombia. Y es además un ejemplo, no solamente en la región, es un ejemplo en el mundo de paz, de una paz duradera y también de un modelo de justicia transicional, del cual se derivarán, estoy seguro, muchos ejemplos a seguir. Ciertamente, el camino por seguir es difícil. Se nos ha dicho ya aquí en la audiencia los marcos temporales establecidos para su ejecución, pero también reconocemos que hay ya avances significativos y que los primeros resultados del acuerdo empiezan a dar fruto. En el marco de nuestro periodo de sesiones anterior que celebramos en Colombia, ya se ha dicho, se celebró un acuerdo de cooperación entre Colombia y la CIDH para apoyar desde nuestra competencia el cumplimiento del acuerdo con la asistencia técnica que podamos proporcionar. Y una vez más, hacemos un ofrecimiento, reiteramos nuestra mejor disposición para poder colaborar con todas las partes. Me queda a mí una pregunta de lo que aquí he escuchado, y tiene que ver con el Estado que guarda el funcionamiento de la jurisdicción especial para la paz. Cuando estuvimos en Colombia, tuvimos la oportunidad de visitar en su sede a la JEP y conocer a los magistrados, al pleno de los magistrados ya electos, pero sabemos que todavía no existe la legislación, la ley estatutaria de administración de justicia, que es la que le va a dar vida y funcionamiento a este elemento fundamental de los acuerdos de paz. Entonces, a mí me gustaría mucho conocer de parte del Estado, cuáles son los… el Estado que guarda hoy el trabajo de la JEP y cuáles son las perspectivas de tiempo para que empiece a ejercer su jurisdicción. Gracias, Juan. Señor relator especial para Libertad de Expresión. Gracias, comisionado. Buenos días a la representación de la sociedad civil y a la ilustre representación del Estado también. Me sumo, digamos, obviamente desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el trabajo de la promoción y protección de derechos humanos, todos deseamos y coadyuvamos para que 50 años de violencia en Colombia toquen fin y el proceso sea exitoso. Voy a ocupar breves minutos en una preocupación, en especial como relator de Libertad de Expresión y sumarme a la condena por el asesinato de defensores de derechos humanos y de periodistas en el marco de este proceso. Pero en particular, en las últimas semanas hemos vivido una situación muy dolorosa en la frontera colombiana y ecuatoriana, que tiene que ver con el secuestro y posterior asesinato de dos periodistas y integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio, Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Y en el marco de este lamentable suceso, surgió la información de que habrían sido secuestrados por un grupo comandado por un tal alias El Boacho, y sería un grupo, se dijo desde las autoridades colombianas, disidentes de la FARC o residual, en fin, se lo ha adjetivado de distintas maneras. Y previamente hubo algunos secuestros de periodistas en alguna de estas zonas. Entonces, mi preocupación es si, digamos, obviamente ningún acuerdo puede prever todas las situaciones que van a sobrevenir con posterioridad a su implementación. Pero mi percepción es que hay un camino de desmovilización y de vuelta a la normalidad que se está transitando y han quedado algunos bolsones residuales de grupos, en fin, armados. De lo cual hay muy poca información. Y la pregunta, la preocupación es, por la seguridad de quienes tienen que ejercer una profesión y tienen la obligación de informar en esas zonas, si, digamos, no hay una política específica para ese tipo de situaciones, si no sería el caso transparentar cuál es el mapa de situación donde hay grupos irregulares operando. Y tener también una política de prevención desde explícita, desde las fuerzas de seguridad y demás, para quienes seguramente sigan acudiendo a esas zonas para reportar lo que pasa e informar a la sociedad. Porque el proceso, digamos, no puede soslayar que estas realidades pueden seguir existiendo. Gracias. Gracias. Ahora, finalmente, la relatora especial para los de ESCA, Soledad García Muñoz. Soledad. Sí, hola, muy buenos días a todos y a todas, a la representación del Estado, de la sociedad civil. Solamente para hacer un saludo a esta audiencia, destacar la importancia que la misma se celebre y la oportunidad de que el diálogo se profundice entre las partes acá presentes, siempre con el apoyo de la Comisión y de sus relatorías. Por el mandato que tengo a cargo, también identifico en la implementación del Acuerdo de Paz una gran oportunidad para la vigencia de los derechos humanos en su integralidad, como bien señalaba el embajador. Y tengo un interés especial en cómo la implementación del Acuerdo impacta en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población colombiana. Por ende, tengo mucho interés en recibir más información al respecto, el análisis que tanto la sociedad civil como el Estado tenga bien, compartirme. El señor embajador mencionaba la agenda de desarrollo rural, de acceso a tierras, los logros que se han conseguido hasta ahora en la materia y también los programas de desarrollo con enfoque territorial que se están implementando. Desde una perspectiva de desarrollo con derechos, como no puede ser de otra manera, yo tengo mucho interés en saber más sobre esto y también expresar la preocupación que desde la relatoría tenemos por la situación de los defensores y defensoras del medio ambiente y de los territorios en Colombia. Hace poquito me enteraba de la reciente muerte de otro defensor en Antioquía y no puedo dejar de poner también sobre la mesa esa preocupación al tiempo que mi solidaridad está con los defensores y defensoras de derechos humanos y del medio ambiente en Colombia. Gracias. Gracias, Soledad. Creo que nos pasaremos al final un par de minutos, pero la importancia del tema, hasta siete minutos para cada una de las partes que serán rígidos. Adelante, por favor, sociedad civil. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a hacer tres intervenciones. Vamos a tratar de que sean las más acotadas posibles y que respondan a las múltiples preguntas que se han realizado por parte de los comisionados. En primer lugar, quisiéramos insistir en la importancia, como lo ha señalado la relatora, de la relación entre el cumplimiento de puntos sustantivos del acuerdo, como el punto uno y el punto cuatro, que se refieren a reforma rural integral y aquellas medidas para combatir las drogas ilícitas y la incidencia que pueden tener, no solamente en los derechos humanos, sino específicamente en la protección a liderazgos sociales. Ya que se ha mencionado por parte del Estado, nosotros creemos que existe una incompatibilidad entre los programas de erradicación forzada que se están implementando desde el año 2016 y los programas de sustitución voluntaria que prevé el Acuerdo de Paz. Uno de los hechos más significativos, más dolorosos desde la firma del Acuerdo de Paz fue el asesinato de siete campesinos cocaleros por parte de la Policía Antinarcóticos en octubre del año pasado. De esos campesinos, dos eran integrantes del Pueblo Agua. Sobre estos hechos se pronunció la Comisión Interamericana, pero denota nuevamente la necesidad de avanzar en el cumplimiento de estos puntos sustantivos, de que toda la implementación sea voluntaria, pero además en un protocolo que también se incluye en el Acuerdo de Paz de Comportamiento de la Fuerza Pública en casos de protesta social. Quisiéramos insistir en algo que señaló el colega Bayron Góngora, y es la falta de garantía para los liderazgos de esta organización COCAM, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Mapola y Marihuana, respecto de quién se han solicitado medidas cautelares. Ellos registran a 2018 31 asesinatos, y además han señalado que no se han implementado los protocolos de seguridad para el desarrollo de los programas de sustitución voluntaria. Con relación a la pregunta que hacía la comisionada Urrejola sobre la Comisión de Seguridad y Garantías, en efecto vamos a presentar un informe, es un órgano mixto, es decir, compuesto tanto por organizaciones estatales como por organizaciones no gubernamentales, creada por decreto y tiene 16 mandatos. De esos 16 mandatos, algunos se han desarrollado, otros hay avances nulos y otros tienen la potencia de afectar los grupos. Vamos a presentar un informe sobre eso, sobre el cambio de gobierno, nos parece importante que se insista, como lo han hecho decisiones de la Corte Constitucional, como lo establece la propia ley que crea el Consejo Nacional de Paz, que la paz es una política de Estado y no de gobierno, y en ello también se puede acudir a mecanismos internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, para darle vida jurídica internacional a estos acuerdos y que no corran el riesgo, a propósito de la pregunta del comisionado Erigurín, sobre el contexto electoral, de que se entienda que es una política de gobierno cuando los acuerdos de paz son una política de Estado y así debe entenderse. Le doy la palabra a mi colega Marco Romero y luego a Linda Cabrera de Cisna. Bien, muy rápidamente, yo quisiera reiterar nuestra voluntad, nuestra decisión de apoyar el acuerdo de paz, en eso hay una identidad muy grande, saludamos el esfuerzo del actual gobierno de avanzar en ese acuerdo, de las FARC, de avanzar en ese acuerdo. También reconocer los avances que se han dado, ya hay una Comisión de la Verdad, una jurisdicción, con todos los problemas que se han mencionado ya existen avances en muchos planos. Sin embargo, hay temas en los que vemos que no hay avances y no entendemos muy bien las razones. Voy a mencionar un par de ejemplos. Uno, el acuerdo dice que hay que reformar la ley de víctimas para adecuarla al acuerdo de paz, a las oportunidades que ofrece un modelo de justicia restaurativa y a las necesidades que establece la paz. Planteó la necesidad de una consulta, la consulta se hizo con las víctimas, con organizaciones sociales y luego el gobierno desaprovechó la oportunidad del fast track para expedir o un decreto ley o presentar un proyecto de ley de reforma a la ley de víctimas al Congreso, no entendemos realmente por qué razón. Porque ahora la reforma a la ley de víctimas va a llegar a un escenario abierto, sin fast track, donde el Congreso va a tener una oportunidad de introducir todos los temas que quiera y hemos visto que en el Congreso de Colombia, así como hay fuerzas que están de acuerdo con el proceso de paz y los derechos de las víctimas, hay otros que quieren echar abajo la ley de restitución de tierras, echar abajo avances muy importantes que se han desarrollado. Entonces, se perdió esta oportunidad. Tiene consecuencias, por ejemplo, actualmente sólo se pueden registrar como víctimas para restitución de tierras víctimas posteriores al año 91, sólo se pueden registrar como víctimas posteriores al año 85. El acuerdo de paz dice que la Comisión va a mirar los hechos desde el año 64 y la JEP va a recibir y va a conocer situaciones desde la década de los 60. Entonces, vamos a tener responsables de los años 60 y víctimas de los 90, por decirlo de alguna manera, y esto requiere una transformación de los plazos de la ley de víctimas, requiere un estatuto que ordene muchos de los instrumentos que se han votado. Los PDET, por ejemplo, según el acuerdo debe tener no sólo un enfoque territorial, sino un enfoque reparador de los derechos de las víctimas y el decreto no prevé ese componente. Entonces, ese es uno de los temas importantes que ha quedado por fuera y que estaba previsto para ser desarrollado en el marco del plazo del Fast Track. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Linda Cabrera, la Corporación Sisma Mujer. Recordar que el movimiento de mujeres en el país ha apoyado decididamente el proceso de paz, la implementación del acuerdo. Para nosotras es muy importante el conjunto de 122 medidas de género que fueron incorporadas en este acuerdo y sobre eso hemos venido haciendo seguimiento. El 66% de esas medidas han sido implementadas normativamente, pero no es suficiente la implementación normativa, es importante que se cumplan efectivamente estas medidas. En particular, quisiera pedir el seguimiento de la Comisión Interamericana sobre el equipo especial de investigación en violencia sexual que se aprobó en el acuerdo de paz y en la constitución política, en el acto legislativo. Este equipo lo solicitamos como movimiento de mujeres en el marco de la negociación del proceso de paz en La Habana. Nos han propuesto equipos de género en general y creemos que son muy importantes, pero es especialmente importante que se cree que es este equipo especializado que es de orden constitucional y que apunta a superar los diferentes obstáculos de acceso a la justicia para las mujeres víctimas, en particular las dificultades que tienen estos casos para que se consideren como relacionados con el conflicto, que es una de las condiciones para entrar en la JEP. Entonces, este equipo especializado de investigación es bastante importante y quisiéramos solicitar su... Y finalmente, quisiera solicitar también su seguimiento, es decir, muy urgente e inmediato sobre la desaparición forzada el 2 de mayo de la lideresa de Yanira Guerrero, una lideresa del sur del país que fue víctima de violencia sexual. Hoy en día promueve las causas de las mujeres en el territorio y ha sido desaparecida forzadamente en la frontera con Ecuador. Y quisiéramos todo el apoyo y el seguimiento de la Comisión Interamericana para que ustedes atiendan esta situación y requieran al Estado colombiano para adoptar medidas. Gracias. Muchas gracias. De hecho, estaremos atentos a seguir recibiendo información escrita de todos estos asuntos, no se preocupen. Entonces, ahora sí, la palabra final hacia el Estado. Bueno, respetados y respetadas comisionadas y comisionados y a los representantes de la sociedad civil. Ivón González, directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Lo primero que quisiera señalar respecto a las preguntas de los honorables comisionados respecto al tema de la situación de defensores de derechos humanos y líderes sociales. Quisiera recoger las palabras del presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien ha señalado que tal vez el mayor desafío y la piedra en el zapato que tiene el proceso de paz y la implementación respectiva en el transcurso de lo corrido a partir de la firma de los acuerdos es precisamente lo que significa la afectación a los derechos humanos, específicamente en términos de asesinatos y amenazas. Con ello, quiero significar que es la mayor preocupación del Gobierno Nacional y en torno a ello la serie de medidas de carácter de urgencia que ha tomado el Gobierno Nacional al respecto. Respecto, en primera instancia, frente a las cifras que se han señalado, no es un tema de discusión para el Gobierno Nacional. El Gobierno, a partir del año 2016, ha reconocido oficialmente las cifras que en Colombia emite la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, quien tiene la capacidad de, en terreno, verificar efectivamente cuál es el liderazgo de estas personas que en su condición de líderes sociales y o defensores de derechos humanos llevan en todo el territorio nacional. A partir de allí, en un trabajo muy importante en lo que significa efectivamente la Comisión Nacional de Garantías, sobre también había otra inquietud. En esta comisión es muy importante señalar que es la instancia de más alto nivel en lo que respecta a garantías de seguridad, donde tenemos la presencia de cinco representantes de la sociedad civil pertenecientes a las plataformas de derechos humanos más reconocidas en Colombia, donde conjuntamente se toman decisiones, por ejemplo, respecto al desmonte de organizaciones criminales denominadas paramilitares, respecto a lo que significan los temas de prevención y protección a la labor de líderes sociales. La mayor afectación que hemos encontrado se refiere hoy a la labor que ejercen líderes sociales en tiendas, en presidentes de juntas de acción comunal y consejos comunitarios. A partir de una expedición de un paquete normativo durante los últimos seis meses del año, donde conjuntamente con la sociedad civil y las organizaciones defensoras de derechos humanos, hemos expedido cinco decretos. Uno, política pública de prevención. Dos, reforzar la labor que tiene la Defensoría del Pueblo en Colombia respecto a la emisión de alertas para el tema de seguridad de líderes sociales. Tres, ruta de protección colectiva, el cambio y el reforzamiento de lo que significa no sólo la protección individual, sino la protección colectiva. Cuatro, un primero respondiente y es darle un carácter mucho más vinculante a la labor que ejercen en los territorios las entidades departamentales y municipales. Con esto, el gran desafío de la implementación es el andamiaje de lo que significa poner en marcha conjuntamente con la sociedad civil la implementación de este paquete normativo. De esta forma, le quiero cerrar solamente señalando que también viene la expedición de lo que significa la presentación de un programa especial conjuntamente trabajado con las organizaciones de mujeres en Colombia, denominado Programas de Garantías a la Labor de Defensoras de Derechos Humanos. Doy la palabra a la Unidad Nacional de Protección. Señores comisionados, peticionarios, por supuesto esta situación es de gran preocupación para la Fiscalía General de la Nación y a raíz de eso ha formulado estrategias de trabajo, de investigación de delitos contra defensores, sindicalistas, periodistas, excombatientes FARC y el crimen organizado. En relación con defensores de derechos humanos, cabe resaltar la estrategia que presentamos en la audiencia pública que solicitamos el 21 de marzo de 2017 y la cooperación que hemos tenido con la Comisión Interamericana para la formulación de unos lineamientos de investigación de agresiones contra defensores de derechos humanos y que fue expedida por el señor Fiscal General de la Nación en el año 2017. Producto de este trabajo mancomunado y también del diálogo que ya ha sido señalado con Naciones Unidas y con otras organizaciones, se ha podido hacer una identificación preliminar de casos de violaciones a defensores de homicidios a defensores de derechos humanos. Entre el 1 de enero de 2016 y el 13 de abril de 2018, la Fiscalía General de la Nación recibió 261 casos de homicidios reportados por cuatro fuentes de información, entre las que cabe destacar Oficina Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Cumbre Agraria y la Marcha Patriótica. 163 corresponden a casos de defensores de derechos humanos verificados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas y 98 integrantes de organizaciones sociales. En relación con los 163 homicidios, y este es un hecho histórico en el país en términos de investigación, se ha logrado el esclarecimiento del 47.23%, que equivale a 77 casos, entre los cuales se tienen 13 sentencias, 29 casos en juicio, 24 en etapa de investigación y 11 en indagación con órdenes de captura vigentes. Frente a los 261 casos, se ha logrado el esclarecimiento de 108, es decir, el 41.37% de la siguiente manera. 18 casos tienen sentencia, 42 están en etapa de juicio, 32 en investigación, 15 en indagación con orden de captura y tan solo uno fue archivado por atipicidad de la conducta. En relación con periodistas, y producto de la estrategia de trabajo que se ha venido implementando, se ha podido identificar que en el periodo de 2014 a 2017 se ha registrado ocho casos de homicidios en contra de periodistas, con un avance al esclarecimiento del 75%. La información más detallada se la remitiremos por escrito. En relación con homicidios contra excombatientes, FARC y familiares, cabe destacar que la unidad especial de investigación que crea el acuerdo y que funciona en la fiscalía, tiene un papel central, obviamente la construcción de paz, y este es un punto álgido neurálgico. Por este motivo, la unidad ha adelantado también una estrategia de investigación de los casos y de apoyo real a las direcciones que conocen en primera medida los homicidios, y ha podido identificar 58 casos en contra de excombatientes FARC o de sus familiares, 56 de homicidio, uno de tentativa de homicidio y uno de desaparición forzada. En estos casos hay 70 víctimas que corresponden a 50 excombatientes y 18 familiares. En 18 casos se tienen resultados procesales significativos, obteniendo hasta el momento un avance de esclarecimiento de los hechos apoyados del 37.14%. Información adicional la remitiremos por medio de Cancelería. Muy buenas tardes a todos y todas. Perdón, ya el tiempo ha terminado, entonces, sin perjuicio de recibir la información, le puedo dar 30 segundos si los quiere usar. Perfecto, 30 segundos. Muy buenas tardes, reitero, solo quiero dar unos casos, unos datos muy puntuales. Primero, el programa de protección ordinario que maneja la Unidad Nacional de Protección tiene una inversión de 180 millones de dólares. De esos 180 millones de dólares, el 14% de ese presupuesto se utiliza para la protección de funcionarios públicos. El resto del presupuesto se utiliza para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. Precisamente, uno de los grandes problemas que se tenían era que el programa individual estaba siendo insuficiente para la problemática de las muertes de estos defensores en el territorio, porque solo seis casos de los 261 reportados habían solicitado protección y de estos seis, cuatro tenían protección efectiva mediante reubicación, pero desafortunadamente regresaron a la zona de riesgo. Por eso, pasamos a la protección colectiva mediante la normatividad que dijo la doctora Ivonne. Y por último, en caso de tema de periodistas, en este momento nosotros tenemos ya 140 periodistas con alguna medida de protección, más o menos el 70% de ellos tienen medidas de protección fuertes y estamos concentrándonos sobre todo en la parte de protección y prevención de los periodistas que se encuentran en las zonas de riesgo. Muchas gracias. Va a ser, como digo, muy importante recibir esta información por escrita para dar el debido monitoreo. Nuestro reconocimiento a las delegaciones de la sociedad civil y del Estado que nos han acompañado. También agradecemos a las personas que nos han acompañado en esta y en las anteriores audiencias, tanto presencialmente aquí como siguiendo esta audiencia por internet. Muchísimas gracias. Damos por concluidas estas actividades. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.